El verso es un beso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo huyan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha jode el mundo el frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados de gotas de rocío. Para que la existencia mísera se embalsame con la inescencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo balsa, basta una sola gota.